Hola amigos, Jere Macía aquí en un nuevo video de Trade de la Semana de TFL en Español. Antes que nada, un aviso de riesgo. Toda la información en este video se proporciona solo para propósitos educativos y no es una oferta o una recomendación para operar futuros comerciales, acciones, opciones o forex. Este video es traído a ustedes cortesía de mis amigos de CLM, CL Markets, un broker líder mundial sin comisiones que actualmente está brindándoles cuando ustedes abren una cuenta real, crédito adicional hasta de 500 dólares además de brindarles el Road Finch completamente gratuito y además una promoción para que accedan a todos los cursos de TFL en español por un 50% de descuento. Vamos a dejarle los enlaces para todo esto aquí abajo en la descripción del video. Vamos a nuestro Trade de la Semana. Esta semana vamos con el australiano contra el yen japonés. Tenemos un pivot perdido del mes de enero por aquí atrás y además también un pivot semanal perdido en la última semana de diciembre. Bien, ahora el precio ha hecho un gran camino al cista y hemos llegado a niveles de sobrecompra en RSI 28 además de divergencia en RSI 28. También vemos divergencia MACD en este preciso momento y además completando nuestro setup trifecta, divergencia en Oxville y en adición a todo esto RSI 5 apuntando hacia abajo. Todo esto lo consideramos porque actualmente el pivot semanal está por terminar. Hoy es viernes y está por terminar de ser impreso perdido también. Y el pivot de la semana pasada, ya estamos hablando de la segunda semana de febrero, también resultó perdido. Así que todo está listo y alineado para este gran setup. Ahora lo único que queda sería esperar a la ruptura de esta línea de tendencia acelerada amarilla que tengo por aquí y simplemente empezar la construcción de este trade en dirección. Primero que nada al pivot semanal que está por terminar de ser perdido. Cuando alcanzamos eso, si alcanzamos ese nivel, el nivel 81.209, además vamos a ir a buscar el pivot de la semana anterior en el nivel 84.54. Ahora, si llegamos a esos niveles, vamos a ir al retesteo del pivot de febrero. Si rompemos ese nivel también, vamos a ir entonces a buscar el pivot de enero. Y si rompemos el pivot de enero, vamos a ir a buscar el pivot de la semana anterior. Muchísimo por delante. Recuerden no sobreapalancar su cuenta. Recuerden cuidar su margen y en todo caso, si utilizan stop loss, colocar el stop por encima del último máximo de relevancia para que nuestra operación esté con poco riesgo o al menos riesgo controlado. Chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Jere Masí y los veo muy prontito en un próximo video de TFL en Español.